Muy buenas tardes, muy buenas tardes, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este día bendito del Señor que nos da la oportunidad de respirar, de observar y de darle la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Porque nos tiene respirando, nos tiene con vida, estamos en este programa de Palabra Viva, gracias por abrir las puertas de su casa, las puertas de su corazón para recibir la bendita palabra de Dios en este día. Les saluda desde la diócesis de San Pedro Sula, parroquia Nuestra Señora de Lourdes, su hermana Francis López. Y hoy también me acompaña y estaremos juntos con mi hermano Ángelo Cerrato. Saludos, mi hermano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la arquidiócesis de Tegucigalpa. Así es, hermana, usted como que entendió cómo es la cosa del techo aquí en mi parroquia, es un techo inusual, digamos, porque por la forma aquí en la arquidiócesis, pues las cosas no son así como tan uniformes. Pero alegre de poder estar compartiendo con usted y con todos los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando a través de este espacio de Palabra Viva. Así es, y en esta tarde pues le invitamos a que invite a otras personas, ¿verdad?, que comparta este enlace en las diferentes plataformas que tiene este canal. Estamos en Suyapa Medios, este canal que es de mucha bendición para nosotros, ¿verdad?, como católicos que nos sentimos profundamente identificados con él. Así es que, como todo momento de encuentro con el Señor, nos vamos a disponer a ponernos en las benditas manos del Señor. Le invito a que cierre sus ojos un momento a que nos sintonicemos con nuestro amado Dios. Dice el Salmo 139. Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto, tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos. Hoy nuestro amado Dios, nuestro amado Señor, sabe lo que usted y yo podríamos estar necesitando. El Señor conoce perfectamente nuestro pensamiento, el Señor conoce perfectamente lo que podemos decir, la palabra que sale de nuestra boca. Él ya la conoce completa, la conoce y sabe las necesidades, todo aquello que usted está guardando en su corazón y que a lo mejor no lo ha pronunciado, no lo ha dicho. Aquella necesidad profunda que puede haber en su corazón, tenga la plena confianza que el Señor ya la conoce. El Señor lo sabe todo. En este precioso Salmo nos dice que tú nos conoces desde lejos lo que pensamos, no hemos pronunciado palabra y el Señor conoce sus pensamientos. Así es de grande, es el Señor a quien nosotros servimos y alabamos. El Señor ha escudriñado lo más profundo de nuestro ser. Ahora abandones en sus manos, abandones en las preciosas manos del Señor. Él, usted es su hijo, su hija, él la conoce, la ha formado desde que usted estaba en el vientre de su madre. Ese Dios que lo ama profundamente. Déjese amar, déjese alcanzar por su gracia, por su amor. Déjese consentir por ese Señor que siempre estará con sus brazos extendidos para nosotros. Déjese bendecimos en esta tarde, Señor, te alabamos y te glorificamos. Y yo sé, Señor, de que tú estarás hablando a nuestro corazón a través de tu palabra, a través de mi hermano Ángelo que la va a compartir en esta tarde. Unge, Señor, sus labios, su pensamiento y todo su ser para que esa palabra dé frutos, Señor, sea como esa semilla lanzada en tierra fértil. Y de los frutos que sean necesarios en tu reino. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Ángelo, pasamos con usted entonces a compartir esa palabra viva. Bueno, gracias, hermana Francis. Qué bonito que podamos reunirnos así como las primeras comunidades. Esta vez sería una especie de comunidad virtual. Hemos orado y ahora vamos a compartir también la palabra. Y bueno, en esta tarde, pues, quisiéramos hablar un poco sobre una parábola que es muy famosa. Una imagen que creo yo que debe repeler, interpelar, perdón, a cada uno de nosotros como cristianos. Y es esa imagen del mundo samaritano. Actualmente estamos en un mundo muy globalizado al punto en el que hemos encontrado la industria y todo el movimiento económico. Ha acuñado algunas expresiones como las empresas socialmente responsables. De las cuales hay muchísimas en nuestro país que, pues, intentan devolver un poco a la sociedad, ¿verdad? Y los beneficios que han obtenido económicamente. Pero también tenemos en nuestra fe, de alguna manera, esta globalización del mundo también ha llegado a nosotros. Y hemos visto entonces como aquel término famoso de la globalización del amor o de la cultura de Pentecostés, de a poco, pues, se ha ido haciendo un poco más familiar. En esta época de pandemia hemos visto como esa globalización nos ha permitido mantenernos libios y calientes, digamos, por medio del Facebook, en las transmisiones, por medio de las eucaristías virtuales. Inclusive, Suyapa Medios ha estado pudiendo hacer transmisiones especiales de rosarios y ese montón de actividades y obras de fe que nos permiten mantener. Pues, en este tiempo de crisis mundial, en este tiempo en el que Honduras también, nuestras ciudades están siendo afectadas por esta situación y aprendiendo de alguna manera a poder llevar adelante nuestra vida cotidiana de una manera, pues, no normal, pero que tendremos que ir aprendiendo. Decía mi párroco, no hace mucho, es muy diferente las cosas a cuando la enfermedad comienza a tener un nombre conocido y comienza a ser ya parte de nuestra familia y lo hemos vivido y lo hemos hecho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta globalización empieza a llegar a tantos espacios de nuestra vida? Que nos vamos de alguna manera, pues, haciendo cosas un tanto monótonas, un tanto mecánicas, por decir así, y vamos perdiendo un poco el espíritu de lo que vamos a hacer. Y aquí es donde entra esta imagen maravillosa del buen samaritano. Dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos de 25 al 37, que se levantó un legista y dijo, para poner a prueba a Jesús, le dije, Maestro, ¿qué he de hacer para tener herencia de Dios y de Ter? Y él le dice, está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Respondió el legista, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole esto, entonces, dijo Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto casualmente. Bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio, le dio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino, llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose, vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y mostrándole, montándole en su propia cabalgadura. Le llevó una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él. Si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelvas. ¿Quién de estos tres te parece que fue del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Dijole Jesús, vete tú y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues entre tantas cosas que estamos viendo, entre tanta delincuencia, entre tanto robo, entre tanta cotidianidad de esta pandemia, de este toque de queda que nos ha agarrado a todos de alguna manera y nos afecta por la proximidad con nuestros hermanos, ¿qué hacer? ¿Cómo responder como católicos ante estas situaciones? Pues primero que nada, tenemos que tener conciencia de que la redención no es un acto pasado, porque Dios continúa reviniendo. Hay muchas doctrinas que enseñan que con aceptar a Jesús seremos salvos, y ahí muere todo el asunto. Pero oí, ¿quién puede ser entonces nuestro prójimo en este momento? La verdad es que la redención tenemos que tenerla o manejarla como un proyecto de vida, porque tiene que ser una meta o algo que tenemos que estar conquistando día con día. El Papa Francisco no habla de un prójimo, sino de un término muy interesante, porque dice de la projimidad. ¿Y qué es la projimidad? Pues la projimidad es hacernos prójimos del otro, es acercarnos, no es tanto una ubicación. Yo en mi casa tengo un vecino a mi lado derecho y tengo un vecino de atrás, a mi lado izquierdo hay una calle y enfrente obviamente hay una calle. No se refiere a la distancia o a la posición, se refiere más a la actitud en la que nosotros tenemos que abordar este tema de ser un buen samaritano. Y en estos momentos es lo que más difícilmente se nos vuelve un poco a veces hasta difícil, digamos, poder. ¿Por qué? Porque estamos ya a 100 días de haber comenzado con esta situación. Hay muchos hermanos que no pueden estar trabajando, hay muchos hermanos que han tenido que cambiar sus rubros y algunas veces se puede salir, otras veces no se puede salir. ¿Cómo poder nosotros ser buen samaritano hoy? ¿Cómo podemos hacerlo en nuestra sociedad hoy? Dice la palabra de Dios que el samaritano fue despojado. Piensen cómo está su realidad, su ciudad, su entorno, en una sociedad despojada de lo que le pertenece, como las garantías, digamos, de salud, las garantías de, de alguna manera, algún sustento que podamos tener en un plan de previsión golpeada, porque te escuchamos mucha bulla de gente que en la corrupción se ha adueñado de cosas que le pertenecen a usted, que me pertenecen a mí, como hermanos que pagamos impuestos. Estamos solos porque no sabemos a dónde poner nuestras quejas y que sean escuchadas. Estamos medio muertos porque nuestros hospitales están cada vez más llenos, no solamente por el problema de la pandemia, porque hay muchísimas más enfermedades que no se han detenido. Posiblemente hasta nos hemos empezado a hacer de la vista gorda, porque al inicio de repente teníamos un poquito más de facilidades, pero después de 100 días en los que no todos podemos tener un ingreso, pues toca a veces hacerse un poco de la vista gorda para que quiera. Bueno, pues el tema de la compasión en este sentido es como nos puede iluminar en medio de esta parábola. La compasión es sentir, es tener ese sentimiento de pena por el otro, es sentir ternura con el otro, es identificarse ante los males de alguien. Y aquí viene algo muy, muy interesante. Hay algunos otros elementos en esta lectura que nos pueden ayudar y que deben servir para que nos cuestionemos el hoy. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros serían? ¿Con quién nos identificaríamos nosotros? Fácilmente podríamos decir con el golpeado, porque lo estamos viviendo. Pero también está la situación del sacerdote, que rodeó. Está también la situación del levita, que lo rodeó de alguna manera, evitó esa realidad. Y eso lo único que nos quiere decir es que cuando nos hacemos sacerdotes y nos hacemos levitas en esta situación, es cuando nosotros somos faltos de un compromiso que está fuera de las cuatro paredes del templo. En el caso del samaritano, el samaritano muestra una actitud comprometida fuera de las cuatro paredes del templo. Y ahí está la clave de lo que nosotros tenemos que actuar en esta tarde y de ahora en adelante. Como el samaritano estamos llamados a poder identificar la realidad de los hermanos, a poder sentir con estos hermanos, a acercarnos a estos hermanos, pero más que eso, a poder actuar, actuar en la familia, actuar en los trabajos. Aunque sea en teletrabajo, pero hay que actuar. Hay que actuar en la iglesia, hay que actuar en este momento de crisis. Hay una imagen maravillosa que yo me encontré y que me gustaría compartirla con ustedes. Es la imagen de una persona que ha puesto una mesa en algún lugar de nuestro país y tiene algunos enseres o algunos insumos. Y hay un rótulo maravilloso que al final de cuentas lo que intenta decir es que si hay necesidad podemos tomar algo y si no tenemos necesidad podemos poner algo. Esa puede ser una magnífica manera de poder acercarnos a esa realidad. Porque por mucho que nosotros sepamos, por mucho que conozcamos, por mucho que creamos, si nosotros no somos capaces de acercarnos a la realidad de los demás, significa que no tenemos misericordia de verdad. Porque tenemos que hacer lo que podamos con lo que tengamos. El samaritano lo único que traía de repente dentro de su bolsa era aceite, era vino. Con eso lo vendó, con eso vendó a aquel necesitado. Hoy el Señor nos está preguntando qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos para hacer, qué es lo que estamos haciendo, despojándonos incluso de nosotros mismos. La parábola dice que el samaritano lo subió en su cabalgadura, o sea, él se bajó de su caballo y se lo dio a esta persona. Él lo llevó a un lugar en donde podía cuidarlo y sobre todo lo pudo cuidar y después se lo encomendó al pósano. Hay una riqueza maravillosa en este texto. Y hoy el Señor pues simplemente quiere recordarnos esos detalles, quiere invitarnos a que dejemos de estar viendo tanto para afuera y que nos permitamos empezar a ver hacia adentro, hacia adentro de nuestra iglesia, hacia adentro de nuestro grupo, hacia adentro de nuestro trabajo, hacia adentro de nuestra familia, adentro de nuestro matrimonio. Tenemos que aprender, como el samaritano, a ver, a sentir, a acercarnos y a actuar para la gloria de él. Yo quisiera invitarles, hermanos, a que podamos en este momento aceptar o reconocer esta palabra e irnos de esta transmisión con esa última frase de esta cita maravillosa. El Señor le dice al ejército, ve y haz lo mismo. Gloria a Dios. Quisiera invitarles entonces a que podamos tener un momento de oración con la hermana Francis. y vamos a hacer un pequeño camino. Les invitamos a cerrar sus ojos. Haz de mi corazón de piedra un corazón que sea humano y al caminar junto a mi hermano hazme, Señor, hazme, Señor, un buen sombra y gritado. Haz de mi corazón de piedra un corazón que sea humano y al caminar junto a mi hermano hazme, Señor, hazme, Señor, un buen samaritano. Señor Jesús, en esta tarde, al escuchar tu palabra, queremos pedirte de manera especial que a través de la gracia y la unción de tu Espíritu Santo nos permitas reconocer al prójimo que está conmigo que me permitas y me des la oportunidad, Señor, de quitarme toda venda de mis ojos y poder tener una actitud de servicio, una actitud de entrega, una actitud de despojo, una actitud de solidaridad, una actitud de darme, Señor, buscando a aquel que tiene necesidad en este momento. Sabemos que hay infinidad de necesidades, Señor, y también sabemos que Tú nos has dado la capacidad para poder dar más de lo que creemos. Señor, en nuestro camino habrán muchas personas necesitadas, empezando por nuestra familia. Por eso hoy, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos, Señor, en fe, para descubrir ese prójimo que está a mi alrededor, ese prójimo que necesita una llamada telefónica, ese prójimo que necesita una palabra de aliento, ese prójimo que necesita, Señor, en lo material y en lo espiritual. Señor Jesús, Tú eres el que nos capacita y el que nos da la oportunidad de servir a través de Tu Espíritu Santo. Hoy queremos dejar que Tu Espíritu nos guíe y nos dirige en cada acción, Señor. La Virgen María, cuando recibió esa gracia del Espíritu Santo, corrió donde su prima Isabel, movida por el Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que sea Tu Santo Espíritu quien nos mueva para ser esos buenos samaritanos que esta sociedad necesita en este momento. Ponga a nuestro alrededor, Señor, esas personas que también nos pueden ayudar a hacer esa extensión, Señor, en este servicio, en esa misión de ser samaritanos. Sácanos, Señor, del acomodamiento. Desacomódanos, Señor, para ser realmente obreros en Tu viña, como ese hombre que sirvió, que nos miraba y leíamos en la palabra hoy. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque en cada día Tú nos sorprendes. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día nos ayudarás a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores cristianos, guiados por Ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y bueno, hermano Ángelo, estamos ya casi cerrando, ¿verdad?, este programa de Palabra Viva, esperando que cada uno de nuestros hermanos se haya quedado realmente meditando esa palabra y que no solamente sea este momento, sino que agarremos esa cita bíblica y sigamos escudriñándola. Usted decía, hay una gran riqueza, ¿verdad?, y algo que a mí me impactó de esta lectura, incluso cuando la compartíamos antes del programa, ¿verdad?, hoy al mediodía, que hablábamos de precisamente al final, donde este hombre deja encomendado a alguien más, significa que tenemos que, mire, hacer como pescadores, ¿verdad?, ir halando a otras personas para que se sumen. A veces nosotros no podemos dar todo lo que queremos en ayudar a los demás, pero hay personas a nuestro alrededor que sí tienen más posibilidades probablemente de dar. entonces tenemos que ir también halando a estas personas para este tipo de ayudas y de servicios. Así es que, hermana y hermano, quedamos con un gran compromiso y abra bien sus ojos porque van a haber personas, un prójimo cercano que va a necesitar de usted. Así es que, hermano Ángelo, estamos llegando al final de este programa invitándole para que nos conectemos nuevamente el próximo lunes. Así es, invitarles a todos para la gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos oportunidad de poder seguir proclamando su palabra, ¿verdad?, por este medio y pronto, si Dios lo permite también, pues vamos a empezar a tener algunos contactos para poder llegar también a más hermanos poco a poco. Entonces, un placer, hermana, poder haber compartido siempre con usted y agradecerle y apoyándonos mi corazón. Bien, nos despedimos entonces haciendo esa invocación a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendiciones, para cada uno de ustedes.